Una vez más, la estupidez salió de la Universidad Nacional Autónoma de México a pasear por la zona sur de la ciudad y darle una nueva cucharada de veciadismo a una unidad más del Metrobús que, para variar, otra o la misma gavilla de pseudo-anarcos atrinchirados en Ciudad Universitaria intentaron incendiar. El conductor del vehículo, cuyo nombre por ahí, se traspapeló. Con gran serenidad bajó a los pasajeros del vehículo, evadió la llanta en llamas con que los trogloditas intentaron el incendio y puso a salvo el vehículo. Hace algo más de un mes, la rectoría anunció otra vez que Ciudad Universitaria sería liberada de esos macacos marihuanos y de nuevo fue jarabe de pico. ¿Por qué se permite que la inteligencia, la ciencia y la cultura sean aplaudidas primero y después defenestradas?